Because I can see the way you look and how you try to get my attention Here we have a Naira, which is already cooking the cena We have a Sultan, what do you think, that you have hungry? No, we have to send a Manuel to get to the table And I forgot, because I forgot, I forgot to put one thing I bought, there are things of decoration, like this, to simulate the theme of regalos And there are things that obviously can be used Me ha faltado este, que es lo que le he querido regalar a Naira, así que lo vamos a dejar ahí mientras Espero que ninguno le dé por venir a buscarlo Y bueno, hay cositas abajo que luego os las enseñaré, que también forman parte de los regalos que les he querido comprar Vale, vamos a ver si Manuel baja, las niñas están arriba en la habitación, se supone que estaban jugando y demás Daniel, no sé por qué se ha ido a dormir directamente, ahí sigue él solito Pero bueno, vale, vamos a ver Manuel, ¿qué puedes ir haciendo mientras? Pues no sé, Naira la tenemos aquí cocinando Que por cierto, ha terminado de cocinar Vamos a guardar esto en la nevera Vale, y vamos a mandarla, estoy con ella, sí Vamos a mandarla que ponga a servir postre Vamos a hacer que haga una tartita Que esto, de todas formas hay que limpiarlo, así que no sé yo cómo vamos a poder hacerlo Vamos a ver, Sultán, ya tienes comida, ven aquí a comer Vamos a mover a Manuel, ¿vale? Porque Sultán, ya sabéis que, bueno, muy tiquismique, da la hora de hacer todas estas cosas Y vamos a ver si Daniel se nos despierta ya La verdad es que tenía la energía fatal He estado jugando con ellos, ¿vale? Pero como quiero que el capítulo sea, pues digamos, un poquito corto No demasiado largo Pues me he puesto yo, pues nada La verdad es que no he hecho nada especial con ellos, ¿vale? Simplemente, pues bueno, he tenido a las niñas hablando, jugando entre ellas Y con Daniel estaba jugando con el padre Pero claro, no sé por qué será que por la noche no durmió lo suficiente Aunque me pasa al despertarle Pero no... No... Contra Como lo digo No durmió lo suficiente, ¿vale? Como veis aquí las niñas también tienen la energía un poquillo baja ¿Vale? Así que bueno, vamos a cambiarle el atuendo Vamos a ponerle el de ropa formal a todas Yo no sé por qué ya esa tiene eso tan bajo Vamos a cambiar atuendo Ropa formal Venga ya también, cambiar atuendo Ropa... Ropa formal ¿Vale? Aquí la tenéis vestiditas a todas con la ropa formal que le suelo poner Y así que nos vamos a quedar en casa Pero bueno Está bien Esto yo creo que, Daniel, ya puedes levantarte Vamos a cambiarte el atuendo a ti también Así que vamos a ponerte ropa formal Vamos a... Vamos a ver, esperad un momentito Naira, ¿cómo vas con la tarta, hija mía? Si, ahora en el horno ¿Vale? Es que no, no quiero que la fastidien Porque todavía nos la lía Pero no, no, parece que la tarta le ha salido bien ¿Vale? A ver, Manuel Cambiar atuendo Ropa formal Naira, hija mía Guarda esto ¿Vale? Vamos a guardar esto Vamos a abrir Sorpresas, sorpresas Esto Vale, así que vamos a dejarlo aquí Vamos a cambiarle a Naira también La ropa ¿Vale? Cambiar atuendo A... Contraré Contraré Ropa formal Un momento Que creo que... Acaba de pasar Ah, vale Que él acaba de pasar A la ropa formal De Naira Más bien Porque... What? What? ¿Por qué tiene un disfraz puesto? O sea, yo esto no se lo he puesto Vale Voy un momentito A cambiarle al cast ¿Vale? Y ahora vuelvo con vosotros Ok Pues bueno Aquí estoy yo ya Con Naira Vamos a ver ¿Qué te pasa, Sultan? Hijo mío Ahora Locura desatada Vale, bueno Después jugaremos un ratito Con él Hablaremos algunas cosillas Con él Para que No se encuentre Ah, no sé Así ¿Vale? Vale Bueno Eh... Sé que Naira No tiene demasiada hambre Y creo que prácticamente Casi ninguno Está muerto de hambre Pero bueno Vamos a mandar ya A... Llamar a todo el mundo A comer ¿Vale? Sí, bueno La tarta la he hecho Pero... A lo mejor Ni siquiera comemos Porque simplemente Pues la dejamos ahí Para el día siguiente Por ejemplo Desayunar O... O algo así No sé Vamos a ver Y los nenes Bajan 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 ¿Qué te pasa, Shiro? Necesidad de arañar Es tan sencillo Como venir y arañar Chicos Yo no entiendo Tu... Tu... Tu dificultad Vale Naira se ha sentado a comer ¿Vale? Como que ha pasado Todo Dios Cojo un bol Manuel Hijo mío ¿Qué haces ahí Mirando a Naira Mientras come? Es que no tiene sentido Demasiada gente Pero que demasiada gente Si somos familia Hijo Sultana Naira ya ha terminado Si te digo yo Que estas cosas a mí Siempre que hago algo De esto Se me da fatal Da igual Naira Igualmente No puedes sentarte Porque no puedes sentarte Da igual Siéntate de todas formas ¿Cuál es la que no me va a coger el plato? No creo que me lo van a coger todas Vale, a ver Vamos a poner este plato por acá Vale Se me va a sentar a Lerano Y ok Vale Bueno, vamos a pasar un momentito Porque Vamos a ver Cotillear Manuel Por ejemplo Que hable con ella Preguntar ¿Cómo le ha ido el día? Y vamos a ponerla a ella Que hable con Daniel Esperar un momento Claro Si le pongo lo del tema así Ya no sé si se me van a levantar Tampoco quiero que se me levante Obviamente Bueno Vamos a ver Cómo les va A todas las interacciones aquí Que me hace gracia Porque pueden apoyarse En la mesa para comer Pero bueno Ellos deciden Comer Con eso en las manos ¿No? Vale Bien Son familia O sea Que son dos iguales Vale Bueno he terminado Menos aquí el enano Que todavía le falta Y me parece que al final Esta no la ha borroneado comida Borronear comida A ver Deja lo de los platos No sé ni hablar chaval Vale a ver Naira Guarda las sobras Y yo creo que se han quedado Todos bien Como para sacar el postre Creo que eso no va a hacer Absolutamente falta Vale A ver Sultán Hijo Vejiga Destrucción Pues mira A lo mejor te viene bien esto Porque le he cogido Una cosita a Sultán Vale Que es la bolita esta Voy a colocarla aquí Vale Vamos a ver Perseguir Venga No sé si eso te ayudará No tengo ni idea La verdad A ver Naira Vamos a Un poquito aquí Vale Para empezar Vamos a coger a Manuel Especial Romántico Dar flores Vamos a darle Una rosa Vale Las nenas Tienen aquí sus regalos Que lo que les he regalado A ella ha sido Pues a cada una La verdad No sé Exactamente Cual se quedaría Con cual Vale Pero como veis Les he comprado Tres casitas Diferentes De estas de muñecas Son completamente diferentes Y el regalo de Daniel Que en realidad Va conjuntamente Con el padre Vale Eh Nada Que vaya a jugar Con Manuel Vale Y también La cestita La cosita esta Vale No se puede jugar Pero bueno Que digamos Que va como Un conjunto Todo Vale A Shiro Le he comprado Que al final Creo que voy a terminar Cambiándoselo de sitio Porque en realidad No sé exactamente Donde ponérselo A Shiro Le he comprado Esto Vale Que es esto Que se pone en la pared Y que los gatitos Pues juegan igual Que ya os digo Que no sé Donde ponérselo Porque claro Aquí tiene la cama Esta mesita La tengo aquí Como de adorno Por navidad Y demás Vamos a rodarla Un pelín para acá Y vamos a ponérsela Ahí creo yo Y a Sultán Le he comprado Que es que ahora mismo No tengo ni la menor idea Donde está Vale El tema del balón Y demás Es en conjunto De De Manuel Y Y Daniel ¿Vale? Y Y Sultán Ah vale Sultán está aquí Con la pelota Esta ¿Vale? Que tiene galletas No sé qué Vamos a mandarle Al pobrecillo Aquí a que escarbe Un agujero No puedo hacer otra cosa Que haga pis también Shiro necesitaba La vejiga La tenía bajita Así que vamos a mandarlo Aquí A que la use ¿Vale? Y cuando termine Obviamente Porque venga Aquí a comprobar Vale Tenemos a las niñas Aquí que no sé Exactamente Qué hacer con ellas Aunque bueno Le he guardado Aquí a Naira Un deseo ¿Vale? Que le ha salido Nada más Comprar esto Que les he comprado ¿Vale? Así que vamos a darle A jugar a la rayuela Vamos a Que se ponga a jugar Con las otras dos niñas ¿Vale? Que también es un regalo Que ha sido como conjunto Todo Porque Porque vais a ver Que todos van a querer Jugar con lo mismo Básicamente Vamos a meterle a Naira El ordenador aquí ¿Vale? Mirad ahí Las flores que le regala Manuel Que la verdad Que el pobrecillo Es un amor ¿Vale? Esto hay que limpiarlo Pero bueno Vamos a colocar los platos ahí Ya lo limpiaremos Y vamos a ver Mira A Naira parece que se le da bastante bien A Naira parece que se le da bastante bien De verdad Me acuerdo esto Cuando jugaba en el colegio Es que a mi me encantaba Recuerdo que había En el patio donde Bueno Donde yo estudié Lo que era colegio En la primaria Y todo eso Digamos que había Como dos Tres patios Se dividían Por los diferentes Cursos que estaban Pues había uno De los patios En los que Les dio una vez Por decorar el suelo En plan Pintarlo Porque estaba siempre así Liso No liso Sino Lo que era el suelo así Normal Les dio por pintarlo Y lo que hicieron Fue pintarlo Con Varias cositas De estas De la rayuela Y algunos juegos Y tal Y la verdad Que estaban muy guay Porque no eran así Simples En plan cuadraditos Y números Sino que además de eso Tenía también El tema de Uff mira Ha ganado Naira Vale El tema de Tenían como dibujitos Y no sé Estaban muy Muy guay Gustaban un montón Me vamos a Ponerlas otra vez A jugar No sé Estaba bastante guay Por lo menos A mi me gustó Bastante como quedó Todo eso Y no sé Recuerdo de la infancia Que me vienen a veces Bueno En fin Vale Vamos a ver como está La pequeña Gara Porque a ella la hemos dejado Aquí jugando Con sus muñecas Que bueno Bastante divertida Que está ella El tema es que no sé Donde dejar Las casitas Porque Para mi gusto Que las habitaciones No les van a caber Bueno A ella si le cabe Vale A ella Pues a lo mejor También vamos a ver Si podemos moverla A ver si las podemos mover Vamos a poner esta Que yo creo que es la más colorida Y demás También es que tengo El move activado Vale Entonces a lo mejor Por eso es por lo que entra Vale A ella le vamos a dejar Esa Y esta También es cierto Que el armario Ni lo usamos O sea A ver Vamos a ver Si puedo rodar Es que claro No voy a poder A no ser que ponga esto aquí A ver Ponga esto aquí O sea Antes pude rodarlas todas Y ahora No me va a dejar Colocarlas como quiero Bueno mira Pero si las dejo aquí Tampoco queda tan mal Porque parece como Que están metidas ahí No sé Ya miraré después Si puedo arreglarla Vale Vamos a dejarle Esta casita a ella Por aquí Y bueno La de Gara La cambiaremos después Porque ella está aquí Jugando Vale Bueno Tenemos a Manuel Y a Daniel Están aquí jugando A la pelota Creo que nunca habíamos tenido Un día así como familia Digamos Jugando todos Así que creo que Lo que voy a hacer Sultan ¿Qué te pasa? ¿Te gusta lo que están haciendo? Mira que Lo sabía Vale Tenemos a este pequeñín Aquí Que es el único Que no ha probado Las cositas nuevas Que tiene Así que vamos a ponerle Aquí a jugar ¿Cómo puedes jugar Con Sultan? No Con los niños Vale Vamos a ver Que tal le va a él Jugando A ver Uh por cierto Hay que lavarlo Está gordito También Hay que lavarte Shiro Hay que darte Una duchita Veréis la que vamos a liar Para poder bañarlo No sé si os acordáis La última vez O sea Fue Mira Ahora ha ganado Y a Isa La última vez Fue un caos total Vale Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a Quitarles a ellos Esto Y vamos a venir A jugar Todos Vale Jugar a la roya Con Daniel Gara Y a Manuel Manuel no le he dado Manuel le he dado Si Y con Ah no Contra Solo pueden jugar Cuatro Vale Entonces vamos a dejar A Manuel A estos que sigan jugando Vale Vamos a ver Pelota ¿Dónde está? ¿Dónde está pelota grande Podemos jugar? Vale Vamos a encenderla A ver Cómo les va Esto Mira Vale Vamos a poner A Manuel aquí Que juega con el ascensor Y vamos a poner A Daniel A ver si puede hacerlo También al mismo tiempo Total Capaz que se me coge En un resfriado Pero bueno ¿Qué más da? En plena noche Dí que sí A las dos de la mañana Bueno De verdad Cosas que hace uno Vale Bueno tenemos a las niñas Aquí con Naira jugando Tenemos a Sutan Que ya no sé Ni lo que está haciendo ¿Vale? Nada más Sigue persiguiendo la pelota Que parece que te ha gustado Aunque la interacción social La tienes baja Y ya Ya veremos algo Shiro Es que de verdad No sé cómo bañar a Shiro O sea os lo digo en serio No sé cómo vamos a hacer El tema de bañarlo Porque la última vez Lo que nos costó Meterlo en la ducha Pero bueno Ya veremos Cómo lo hacemos Supongo que mandaré a Naira Porque la verdad La que menos le ha negado cosas Eso sí Lo de la ducha Si no me equivoco Fue con ella Y bueno No sé si os acordáis Del lío Que fue Fue bastante Fue bastante La que La que se armó Así que bueno Voy a aprovechar ahora Que seguramente Lo termine quitando ¿No? Pero No sé Unas lucecitas fuera Porque no estoy viendo Absolutamente nada Lámparas de pie Lámparas de exterior Tendremos algunas Así granditas Vale Esto es demasiado Es que yo para las Lámparas de exterior O sea Para las Cositas estas de exterior Soy Súper especial Porque rara vez Encuentro algo Que me guste ¿Sabes? Así que bueno Vamos a poner esta Por aquí Y esta por aquí Para iluminarlos A ellos Vale Vamos a poner Yo creo que así Está bien Luego ya las borraremos Porque no me gusta Y por cierto Tampoco es que seamos Ahora súper ricos ¿Vale? Pero bueno Estamos más o menos Bien En dinero Así que En cuanto consiga Un poquito más Me pondré A arreglar El exterior De la casa ¿Vale? Porque bueno Ya sabéis Quiero ponerles Pusina A una zona Para hacer fiestas De barbacoa Y demás Porque esto Solo aquí Va a hacer que no Así que algún día Me las apañaré Para poder Para poder Hacerlo Bueno Como veis Aquí están todos Divirtiéndose Necesitas ir al baño Corre Sube Si no hay problema Puedes ir Ya sé que estás jugando Pero hija Si hay necesidad Hay necesidad ¿Qué le vas a hacer? Corre Vale Venga Me va a hacer Piso encima Todavía ¿Eh? Porque se ha quedado Parada ahí No, pues Él ha salido mal No sé Que le habrá pasado Pero se ha quedado Ahí como parada Vale A mí Naira A Naira es que Se le da genial ¿Eh? No la práctica Y con tacones Y todo Eso lo hago yo Con tacones Y en la vida Salto ¿Sabes? En fin Pero mirad Está muy guay ¿Sabes? No Se ha equivocado Se ha equivocado No sé exactamente Qué es lo que están haciendo La verdad O cuál no tienen que pisar O comodar Pero Naira Se ha equivocado También A ver si alguna Tiene No Vale Vamos a ver Gara Vale Ahí No También Es que me gata Porque se van así Como Hoppe Ya voy a perder Tal Pero bueno Vale Ahí va Yaisa De nuevo Vale Esta vez Lo ha hecho bien Porque Ha tirado la piedra Pero no sé Donde la ha caído O sea Al 6 El 6 No puede pisar El 6 Vale Bueno Ahí va Gara Otra vez No puede pisar El 3 Vale Lo ha hecho Y se supone Que ahora le tocaría A Naira No Otra vez a ella Ahora al 6 Ah Lo ha pisado Lo que estaba guay Era porque Yo recuerdo Que cuando Lo jugamos de pequeña Había gente Que siempre iba Digamos Como de lista Y lo hacía lento ¿No? En plan Bueno Lo hago lento Y así hice exactamente Pobrecilla Y así hice exactamente ¿No? El tema De hacerlo y tal Pero Lo guay Era hacerlo rápido En plan ¿Sabes? O sea Tiras la piedra Sabes Donde queda Sabes que eso No lo pisas Hazlo rápido Porque tienes Más probabilidad De equivocarte Y no sé Un poco más De temas De reflejos Y demás No sé O al menos A mí me gustaba Más así Porque es que Si no A todo el mundo Le salía bien Si todo el mundo Iba haciéndolo tranquilo A todo el mundo Le salía todo bien Vale Siro Necesidad de arañar Interacción social Vamos a ver A esta pobre Que la hemos mandado Para acá Afecto Dago golosina Afecto Hablar Sultán Ven aquí A ver Naira También necesitas Ir al baño Vale Así que bueno A ver Usadme a estos dos Aquí De verdad No paran Vale Manuel también Necesita ir al baño Manuel A ver Dejadme pausar Porque es lo que Yo subo Sabes Es que es lo que yo subo Se me mea encima Manuel corre aquí A usarlo Espero que no se me mea encima El pobre hombre Vale A ver Daniel Pausa esto Para esto ya Yo creo que ya Son las 5 de la mañana Del lunes Vale Así que yo creo que Los voy a tomar el lunes libre Vale A todos Porque bueno Si pues hemos celebrado La noche buena Un domingo Porque yo soy especial Para estas cosas Y bueno Lo hemos celebrado Así en familia Así que bueno Chicos Creo que Este capítulo De aquí Lo voy a dejar Aquí Vale Si muerto de frío Ya lo sé Solo se me ocurre A mi ponerte A jugar con eso A estas horas En fin Bueno chicos Que nada Espero que os haya gustado El video Vale Sé que no ha sido Nada súper especial Pero bueno Digamos que Estamos en noche El día de noche buena Todos recibimos Regalos O al menos Algún detalle Esta noche Así que he querido Que ellos también Recibieran Algo Vale Entonces se me ocurrió Hacer pues digamos Esta Como cenita De navidad Con ellos Así que nada chicos Espero que os haya gustado El video Espero que paséis Una noche Estupenda Que paséis mañana Un día de navidad Estupendo Y nada más Que muchísimas gracias Por verme Nos vemos en el siguiente video Y feliz navidad A todos Nos vemos en el siguiente video